diferentes tipos de Funko Pop que existen ahora sí que como lo sabes hay bastantes tipos de Funko Pop pero pues estos se dividen en bastantes ramas no todo depende de ahora sí que del tamaño del Funko Pop o el país donde lo vendan pero como puedes ver varios Funko Pop tienen stickers así es stickers que los identifican un poquito y te ayudan a saber de dónde vienen y pues empecemos por lo básico por el diferenciar un Funko Pop de un Funko normal o más bien de un tipo de Funko por ejemplo estas miniaturas son Beatty Pop estos vienen siendo los Funko Pop más chiquitos que existen y como lo puedes ver son del tamaño de un dedo estos no son Funko Pop tal cual simplemente se llaman Beatty Pop estos Funkos chiquititos son los Funko Mini estos son un Funko diferente son Funkos chiquititos no como los Beatty Pop estos no cuentan con caja estos normalmente vienen en calentero estás viendo o algunas veces antes venían en lo que viene siendo cereales de Funko y lugares muy extraños por ejemplo estos dos payasos me salieron en unos cereales que por cierto no eran ni comestibles salieron horrible y así como existen estos también existen los Funko Dorps o bueno existían porque esos Funko Pop ya fueron descontinuados que son estas figuras ahora sí que son bastante extrañas son muy chiquitas pero estas son ahora sí que los Funko Dorps si se fijan no tienen ni mano de uno así los tienen pero están pegaditas al cuerpo y están bastante raros estos Funko Pop o no Funko Dorps duraron muy poquito y también tenemos estos Funko Dorps acá arriba que los tengo bastante escondidos que vienen siendo las Funko Dorps de Brandon contra Coabana así de viejos son esos fueron de los últimos que salieron y están bastante chulos pero pues simplemente son ya muy imposibles casi de conseguir ahora sí vamos a lo que son los Funko Pop normales como este pequeño panda de Jujutsu Kaisen los Funko Pop normales simplemente no traen sticker alguno y pues lucen algo así ahora sí que hay de diferentes por ejemplo este Leonidas también es un Funko común pero pues vamos a la diferencia con otros Funko Pop que no son tan comunes entre los Funkos comunes también existen variantes como los suelen ser los Funko Pop Chase que es simplemente una variante del original en qué consiste la diferencia el Funko Pop original de Daria luciría así y el Chase luce con llamitas en los ojos es simplemente una variante o una variación del Funko original y lo esto lo hace más exclusivo y mucho más caro entre los Funko normales también existen los Funko Pop exclusivos como vienen siendo este pequeño Alex de L'Arche o nuestro querido Naruto pero aquí es diferente porque este Funko Pop es exclusivo normal y este brilla en la oscuridad ¿cuál la diferencia con los otros? bastante el Funko Pop normal simplemente pues no brilla nada y este aplicando un poco de luz si brillará bastantito más cabe recalcar que los Funko Pop exclusivos que traen sticker americano son de tiendas americanas que llegaron a México pero cuando ese Funko Pop va a llegar a México no llega con ese sticker va a llegar con el sticker que a continuación te voy a mostrar por ejemplo este Kakashi es exclusivo de alguna tienda americana pero como llegó a México ahora sí o alguna parte de Latinoamérica o España llega con el sticker Special Edition Edition especial no es que sea súper especial es simplemente que por ejemplo la tienda Hot Topic o la tienda en cuestión no existe en el país donde llego y por eso le ponen este sticker plateado que es como un gracias por tu participación y tómalo con lo cual existen varios Funko Pop así como este que aparte de ser exclusivo es Chase o sea es una variante pero de una tienda americana que llegó a México así de simple también existe los Funko Pop que tienen olores como este pequeño Nutberry está hermoso digamos que es como un rasqui huele ese Funko Pop huele si lo sacas de la caja pero pues no es recomendable verdad así que solamente les queda aceptar mi palabra y decir que huele bien rico otro Funko Pop diferente son los Flocked este simplemente es un Funko Pop a tercio pelado o ahora sí que de peluchito y simplemente es eso este Funko Pop no es exclusivo de ninguna tienda es simplemente un Funko Pop peludo así de simple también existen los Funko Pop de convención como este de la Falcon convention 2022 que aparte trae el sticker de limited edition porque fue la tienda que lo llegó a vender aquí en México es una cámara Polaroid bastante chula y bastante buscada y pues esto simplemente es un Funko Pop de convención los cuales algunos llegan a obtener precios bastante altos sobre todo con el sticker presencial ahora sí que no el de la tienda de México sino la de Estados Unidos más que nada de la convención para quien no los conozca los Funko Asia son Funko Pop asiáticos que llegan a México de vez en cuando porque alguien los trae mucha gente ni los conoce son estos Funko Pop bonitos este es un chinguito simplemente está hermoso y esto es un Funko Pop Asia que conseguí hace muchos años vean este puerquito están hermosos estos Funko Pop de Asia también existe un Funko Pop de diferentes tiendas como Entertainment or Box Launch son tiendas ahora sí que americanas que si llegan a venir a México llegarán con el sticker triste de Special Edition amigos pero pues ahora sí que es cuestión de cada quien si coleccionas sticker o no por ejemplo este Funko es exclusivo de una caja de Marvel ahora sí de las que trae Funkos y una playera y unos pines estos solamente salen ahí amigos hay Funko Pop para todos entre otras chuladas existen los Funko Pop Diamonds ahora sí que los adiamantados que simplemente traen ahora sí que no sé si lo alcanzan a notar pero en algunas partes del lugar traen ahora sí brillitos es todo lo que traen con brillantina o glitter eso es todo lo que traen estos Funko Pop si lo sacas de la caja no te recomiendo te puedes llenar la mano de brillantina y pues va a ir pareciendo los brillitos que tiene mira en la corona se le notan bastantes existen los Funko Pop exclusivos de tiendas americanas que también son flocken no nada más ahora sí que hay de todo ahora sí que una combinación de los otros fungos que les he explicado exclusivos y flocken pero hay Funko Pop ahora sí que para todos amigos los Funko Pop cover ahora sí que cuestión de uso si te gustan o no te gustan ya es cuestión tuya yo no tengo uno pero ese es un cover y además es exclusivo de una convención ahora sí que más raro imposible pero el Funko Pop más cotizado de este como ahora sí que como ahora sí que como dato sería el de nuestro querido pirata principal de One Piece y no precisamente Luffy me refiero nada más menos que a Goldie Roger que es uno de los Funko Pop más caros de estos cover de One Piece pero bueno vamos llegando a la final de este ya les explicaré eso es un Funko Art un Funko Deutcast vean estos hermosos pero todos estos los veremos inclusive este súper raro exclusivo del Black Friday de Star Wars Hot Topic en el siguiente vídeo si este vídeo es apoyado y compartido por ustedes amigos suscríbanse es gratis